Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía Buenos días, personitas preciosas Y hoy vamos a ver, bueno, a continuar con la serie de Nosotros los Guapos que la dejamos ahí un poquito apartada por el tema de esta maratón, ¿no? de la familia Peluche y demás, que ha tenido muy buen recibimiento así que desde aquí os lo agradecemos muchísimo y ahora volvemos otra vez un poquito a la programación que teníamos antes, ¿no? Bueno, estas series que habíamos empezado y demás pues para no dejarlas de lado y seguir con ellas Así que hoy nos toca, Nosotros los Guapos los cuales, toco un capítulo que se llama El Boxeador o El Boxeo o algo así, ¿vale? Madre mía Así que ya nos podemos imaginar por dónde van los tiros a ver si consiguen dinero No veo ni a Víctor Ni a Víctor Ni a... Albertano No, Albertano es su nombre ¿Cómo que es su nombre? ¿Cómo se llama en la serie? Albertano ¿Y? Sí, el Víctor y Albertano ¿Ves? Ya llevamos todo tiempo sin verlo que ya Sofía se había olvidado Así que nada, chicos El boxeador es, Dios mío No les pega Puede pasar cualquier cosa Así que nada, chicos Espero que apoyan ahí con un fuerte like si queréis que sigamos siguiendo estos capítulos Suscríbanse al canal y sobre todo Recomiéndennos más vídeos que podáis reaccionar por aquí todos juntos Muchas gracias Y vamos a ver el vídeo Vale, familia Os pido perdón de antemano por el tema de la calidad y tal Es que es la única manera en la que he encontrado este capítulo Si no, eran como capítulos recortados y demás y no se veía completo Así que, bueno Es lo que hay Así que vamos a disfrutar de la manera que podamos Let's go Burling es una cosa bien cañona Sí, Víctor El burling no es un juego O sea, a los chavitos hay como ves O sea, sí se les puede dañar su estabilidad emocional O sea, se pueden sugestionar de sus emociones Sí, Víctor Pero primero, Dios mediante Aquí en México sí tenemos gente preparada Sí, que nos orienta La señorita Laura ¡Shh! Este río es lo que está pasando Ahora, a mí otro de los problemas que me preocupan es el del hambre ¡Ah, no mames! Sí, sí, sí está más, fíjord Yo acabo de ver un problema Está más, fíjord Descubrile Channel Ahí explican todo lo que está pasando Con el descubri Descubri Channel Del mundo Alberto, yo hablo del hambre pero es la mía, carnal Me estoy chinando bien gachos en mis tripas Y la doña Kuken nomás no se apura con la comida ¡Doña Kukiii! ¡Cookies! Yo ahora coquí Oye, pues, así Oiga, doña Kuken Bueno, no se le hace como que ella se está desobligando muy gacho ¿Has que no vas a comer? Se desatiende Para eso sí son bien puntuales ¿Verdad? Pero, ¿qué tal para pagar la renta, eh? Si no pagan no hay comida Hostia Tranquila, Rosita ¿Dónde te picaron la salsa que te hagan el taco? Pues, ¿qué te traes? Estoy enojadísima Me choca toparme con patanes Pues sí, mi hijita Pero si pagan la renta no los puedo curar No, los patanes de la calle Ese grosero del chirris me faltó al respeto El chirris Por eso se meten a boxeadores ¿Y nosotros para qué? ¿O qué? Bueno, ¿qué nos están oyendo? El chirris le faltó al respeto a Rosita Si hubieran ido hubieran podido ayudar A ver, a ver ¿Quién es el chirris? A ver Es que yo pienso que el chirris no necesita la ayuda de nadie para faltar el respeto a Rosita No, idiota Que lo hubieran podido defender Bueno, ¿y a todo esto quién es el mentando chirris? ¿Quién es el chirris? Es un haragán bueno para nada Sin oficio ni beneficio Sin ofender a los presentes Se la pasa borracho todos los días ahí en la esquina Creo que el capítulo está así en plan como yendo hacia o sea como desenfocando o sea enfocando a un lado y a otro y tal por el tema del copyright para que no no lo lo bloqueas en el vídeo así que bueno eso también así nos libramos nosotros de poner ninguna pantalla ni nada y así se ve A ver ¿Quién es el chirris? Ah, bueno Le está mirando el culo los dos Verás Los dos O los lanzo a la calle Órale No, bueno Doña Coca O sea con esos argumentos así tan convencente que se desniegue ¿verdad? Ahora sí que A luchar por la justicia Órale Vámonos A luchar por la justicia Órale Vámonos Que no se te abra como un pistache Órale Merecita linda pobrecita de mi nena Pobrecita Chiquita linda Aprovechada Atrevida Sí Ya, ya Claro La teoría Verás Verás Ahora sí, carnal Ya valiste ¿Y no a qué se traen? Ah, no te hagas No, que muy machín Con las mujeres siguen acá, ¿verdad? Míratete con nosotros No, no, no Tranquilos, tranquilos Oye, ¿es no que el chirris era muy sacarle puntas? No, yo no soy el chirris ¿Chirris? Hostia Yo soy el chirris Hostia Te quería surtir De su jefa Planchar su traje Partir su madre Buena onda Hostia Bájale dos rayitas Bájale dos rayitas Mi amigo el Vítor Te va a surtir Tu cindita ¿Eh? ¿Para qué te expones? ¿Ves de cuántos más? No, pues yo solito ¿Ves? ¿Crees que por qué estás muy grandote Te voy a llegar? El madrazo Ahora te toca a ti Defínete Pues no te tengo miedo Más grandes los he visto Y los sacan arrastrando En la plaza a México Defínate Le cayó un ladrillazo Ahora se cree que lo Lo noqueó él No sabía que sabía Se me hace que tienes un talento Así como natural Para el trompo Ah, no Si, eso Desde chavito Mira, yo me siento Y me como 27 Ah, vale Ah, yo digo Para el trompo O sea, para pelear ¿Tú crees? Pues tú podrías Ser boxeador Sí Verás Se le cae Se había un albañil ahí arriba Trabajando Y se le cayó el ladrillo Lo salvaron Sí 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 Un bistec, ¿sabes? ¿Vas a ser boxeador albertano? No, al ser entrenador de albertano. No. ¿Como el travieso, Arce? Pues saca de cuenta, pero con los dientes un poquito más parejitos. Vamos a ganar harto dinero, carnal. Sí. Pero si yo voy a ser el campeón, ¿tú por qué vas a ganar dinero, qué? Valedor, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Porque yo voy a ser tu manager. Voy a ser tu apoderado. ¿Qué me estás queriendo decir? Este lugo, lugo. Ay, por favor. ¿Qué es un apoderado? Valedor. Él no sabe. ¿Tienes intereses? Cuidar de tus finanzas. Sí, pero sobre todo, carnal, evitar que los clásicos vividores que ya cuando te va bien se quieran hacer ricos a tus costillas. O sea, como tú. Ah, no de cuenta. Como tú. No, no, no. Digo, o sea, yo me refiero a otro tipo de vividores más distintos. O sea, otra clase de gente. Otra gente que no sea él. Voy a ser tu entrenador, carnal. Voy a ser tu entrenador, carnal. ¿Cómo tú eres un entrenador de boxeadores? Abuelita, papá. Abuelita. ¿Por qué crees que he visto todas las películas del Rocky, del Pepe? El Toro. ¿No más de gratis, carnal? Neil, Neil. Y te voy a decir algo. Hoy, hoy mismito nos dormimos temprano, carnal. Porque mañana mismo empezamos nuestro entrenamiento. Hay que empezar. A las siete, bueno, a las cinco de la mañana, ocho kilómetros. Luego, una hora de sombra, carnal. Luego, unas lagartijas, unas abdominales, cuerda. ¿Y después? ¿Y después qué? No, después. Entonces, te vienes a la casa y me despiertas, carnal, para desayunar. Ahora les buenas noches. Qué sinvergüenza. Bueno, pues ya te la sabes. Hostia, así se fue a correr, ¿eh? Hace harto frío, me voy a enfermar. Está cayendo el sereno, todavía ni chiflan los pajaritos. Ando bien malo de mis braquias. Todavía ni chiflan. De mis braquias. Sí, de mis braquias. ¿Pero a qué se refiere con braquias? Brazos. No sé, ando bien malo de mis braquias. No sé. Es que los seres humanos no tenemos braquias. Ya, sí. Si quieres ser un campeón, tienes que entrenar a Alberta, ¿no? A ver, yo ni siquiera quiero ser campeón. Pero si te estás duro, que te da lo inmuele, que te muele. No sé si a la garganta, vado. No, te atraca. Imagínate, ponte tú a pensar. Si el Beethoven hubiera desperdiciado todo su talento para la música. Si el Picasso hubiera desperdiciado su talento para la pintura. Si el Arjona hubiera desperdiciado todo su talento para hacer sus canciones. Ah, no, bueno, pero es sin los desperdiciados. ¿Por qué hay de fondo ahí como una batalla campal? De repente se escuchan metralletas. Sí, sí, sí. Bombas. ¿Qué? ¿Tú no vas a venir conmigo? ¿Qué estás loco, güey? Si esto está haciendo recerto frío, ciérrale. Órale. Un coche por ahí estrellando. Imagino, para evitar el copy, ¿no? Pero... El que madruga alcanza lugar en el metro. No fue a correr. Oye, oye, es que no me oyes, oyes. ¡Pítor! No manches. ¿Ya regresaste tan rápido? No manches. Advertando todavía no son ni las seis. ¿Te cae que ya te echaste los ocho kilómetros? Gran calor. ¿Pero ya después? ¿Qué entraste en calor? 500 metros. No manches, ya. Tocó un asiento ahí en el microbus. Ya todos estuvo más tranquilos. Se hizo ocho kilómetros un bus. ¿Qué? ¿Corriendo? ¡Sácate! ¿Qué? ¡Chí loco! ¿Qué va a andar corriendo? Hoy lo tengo que ocho kilómetros. Es que... Entre que la que vamos a hacer está la hostia. Y de fondo ahí... Y que de fondo... Nada de lo que ocurre tiene sentido. Ya, no sé. Hay como alguien pasando el cortocésped por ahí o así. Se va por monetizar el vídeo. Me parece que el audio es el que hay. Yo lo hubiera puesto de otra manera, pero... Sí, sí quiero aprender a pelear por no tener que correr. A ver, vale, a ver. Mira. Es que en buena onda, o sea, de ahora en adelante... Tienes que seguir todas mis indicaciones, o sea, yo... Confío en mí y al verdad, ¿no? Yo te voy a hacer campeón. Es una moto o algo. Ay, ya te dormiste. ¿Qué me va a hacer campeón? A ver. Tienes la misma voluntad, Víctor, que tú de ir al gimnasio. Sí, sí, sí. Aquí empieza lo bueno. Tan, tan, tan. La música de Robi. Tan, tan, tan. Qué asco. Empezamos mal si ponemos la... Qué asco. Qué asco. Era... Claro, eran huevos crudos. Ah, la yema de huevo, qué asco. Así corre. Así corre, sí. Le está ayudando por abajo. Por debajo, ¿no? No, pues no. No. No, esa de pie. Bueno, pues vamos, empieza. Vale. Falta la goma. Cada una. Lleva llenos cuantos días de entrenamiento, ¿eh? Sí. Lleva un sándwich ahí puesto. Sí. Un bocadillo, ¿no? Ajá. Es contra la pared. Está de pie. Está de pie. Está de pie. Eso, derecha, izquierda. Eso, un jab. Avientame un recto. No manches, Víctor. Te pasas. El Rocky le pegaba a una vaca completa. No aquí en el medio de retazo con hueso. Además, te digo una cosa. Don Chavo, el de la carnicería, no nos dejó entrenar ahí. Don Chavo. Me choca que en México haya tan poco apoyo para los deportistas. Sí. Órale, sígule. Órale. Eso, derecha. Ah, no manches. Está bien engañada. Es puro hueso. En Yolanda, maricarme. Sígule. Órale. Entre más sangre, más power. Órale. Entre más sangre, más power. Órale. Vale. Parque al gimnasio. Ahora sí, carnal. Ya estamos en las grandes ligas. Es en un gym. Aquí es donde vamos a conseguir tu primera pelea. ¿No to? Sí. Contra el Chirris. Ya estás, ya estás. O sea, ¿cómo? No sabes hacer sombras. Pues nomás lo básico. El conejito y la paloma. ¿Qué era? Necesito un foco. San fruto. Que te vayas al espejo. Ahí ahí. Hacer sombras de animales. Ya. Un pulsado, un pulsado. El uno, dos. ¿Qué pasó? Buenas, ¿cómo estás? Oiga, ¿usted es el entrenador? Yo soy el entrenador. ¿Por qué? Este es el... Este sale en otra serie. No sé en cuál hora él, man. En Vecinos, creo. Pues sí, ¿verdad? Sí, porque ni modo que con esa voz usted es el anunciador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se pasa. ¡Abusado! 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 Oiga, es de que fíjese que le ando queriendo conseguir una pelea aquí a mi pupilo. ¿Y cuál es su pupilo? El que está aquí en el espejo. ¡Abería, ya se ve, no! Está haciendo la sombra... Está haciéndose fotos. Y es de que quería ver la posibilidad, pues acá, de armar una pelea entre uno de sus muchachos y el mío. No, pero ese chamajo tiene más fachas de cantante grupero que de boxeado. ¿Qué fachada? Sí, yo mismo lo entrené. ¿A poco usted es entrenador? Abuelita. ¿A poco usted no ha visto al Manny Pacquiao? Ah, sí, al Manny Pacquiao. ¿A poco usted lo entrenaba? No, pero ¿a poco no pelea bien bonito? Ahora también lo he visto. La verdad es que yo tengo un pupilo. El Kid Puñote. El Kid Puñote. No le quedaría mal una pelea para antes del campeonato. Antes del campeonato, eh. O sea... Pues yo le digo que suba la pelea al cartel. El Kid Puñote. Claro, es mi cuate. ¿Eh? Es el pollo. No, no lo conozco. Bueno, le voy a presentar a mi pupilo. ¿Albertano? ¿Albertano? Sí, así se llama. ¿Albertano? Surtidor Santa Cruz. Surtidor Santa Cruz. Surtidor Santa Cruz. Nos vemos el sábado abusado, chamacos. Eso sí. Llego al Puñote. ¡Árale! Verá. Sigue, sigue. ¡Ya tenemos pelea! El Kid Puñotes, verás. ¡Ah, papá! ¿Qué pasó? ¡Ah, sabato! Tranquilo, usted tranquilo. Usted no tenga frío, aunque lo tapen con hielo. Ya me vi. Qué referencia más roca, tío. ¡Sí, tú eres! ¡Tú lo eres, carnal! De una vez visualízate. ¡Uy, vaya! Vienen muy alegres. Eh, pues cómo no, Rosita. Le acabo, señoras y señores. Sí, le acabo yo, el Vítor, de conseguir su primera pelea al Albertano. Este sábado, se enfrenta aquí mi muchacho al Kid Puñotes. ¿Este sábado? Con el talento aquí de mi muchacho Albertano y mi estrategia, tenemos el triunfo asegurado. Ya, ya, sí, sí. ¿Pero no sea la misma estrategia que con el Chirris? ¿Otra vez me voy a dejar subirte para que te pongan parejo? Usted, tranquilo. Usted, acuérdate que mientras tú vas por la leche, yo ya vengo con el yogur. Bueno, ya, 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 ya. ¿Y cuánto me van a pagar? Mira, tu bolsa es de nada menos y nada más que 250 pesotes. ¿Qué? ¿250 pesos? ¡Ah, güey! ¡Eso es muy poquito! A ver, cálmate, carnal. Lo que pasa es que no te estás poniendo a pensar en mis honorarios. Mira, por entrenamiento. Mis honorarios. Manejarte por conseguirte la pelea, todo eso ya lo desconté. El que me va a descontar soy yo. No es abusivo. ¿Abusivo yo? Pero si estoy dividiendo la bolsa en un 80 y 20 por ciento. Bueno, tranquilo. La verdad es que no está tan mal Albertano. Claro que no está mal. Además, le voy a pagar hasta el último centavo de su 20 por ciento. De su 20 por ciento. Es una bursón. ¿Vale? El Kid Puñote. Verás. Joder, tú. Albertano. Y cero victorias. Y cero peleas. Albertano, el surtidor. ¡Santadro! La gente la buchea. No, no, Marcia, tranquilo. Señoras y señores, quiero una pelea limpia. Sigan mis instrucciones. Nomás una pregunta. ¿Sí se vale pegar en la cara? ¿No estás menso? Pues claro que se vale. Como no tienen nada que perder. Pero yo no quiero que me destracen mis fracciones. Distracción es. Distracción. Lo hizo de al propósito. Lo hizo de al propósito. Tranquilo, tranquilo. Albertano, yo nomás. A ver, tranquilízate. Le va a poner en su madre. No sabes qué es que así no puedo hablar contigo. Quítate esto que siento que estoy hablando la caperoncita roja. Es el que me pusiste esta bata, no manches. Es la refea parece de Doña Cucas. Es Doña Cucas. Pura la escarda. Pura la escarda. Pura la escarda. Pura la escarda. No puede sacárselo. No puede sacárselo. Tu protector. ¡Oh, tu mago! Se lo voló de una. Pobre. Se acabó. Lo consigue, lo consigue. Se pone por él. Está esperando a que le caiga un ladrillazo. Aguanto el round. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Ahora sí, te está surtiendo al surtidor. Está surtiendo al surtidor. ¿Qué le? Marichis, ¿cómo vas a ganar? Ya apenas acaba de terminar el primer round. Pero ahorita, en cualquier momento cae. Ya lo traes bien, Mariano. A ver, ¿cómo vas a ganar? Mira, ya ni noqueándote te gana. Abusado. Cítalo. El 1, 2, el 1, 2. Luego al ligado. Yo sé de quién me sonaba. Sí, es de vecinos. El padre del niño. El actor. El bueno. El escritor. ¿Sabes quién te digo? Sí, sí, sí. El guionista. El escritor. Ese es. Lo que pasa es que ahí tenía el pelo largo, ¿no? Y aquí lo tiene cortito. Sí. Por la voz, ¿eh? Y por un poco la... Pero no, igual no es. Estoy al lado de los huevos. No, 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 no. Ojo que a Albertana no le gana, ¿eh? Está aguantando. Yo confío. Oh, Dios. Oh, no. Te mamó. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se mamó. Ay, valedor. Una trayectoria corta pero intensa, ¿eh? Correcto. Hasta la casa. Ah, al hospital. Al hospital, sí. Pues, a ver, un poco debería de quedar ya, pero... Acaba aquí. Pues, familia. Hasta aquí el... El capítulo. Es que como veis, mira. Veis que no os engaño, ¿no? Bueno, igual aquí hasta el final, ¿eh? Sí, mira, aquí hasta el final. Joder, Albertana. Madre mía. No, no, ya. ¿Qué pasó, Vítor? Joder. Ya somos campeones, ¿verdad? Sí. No, no, tranquilo. Gané, Vítor. O sea, ganaste lo más el récord del knockout más largo de la historia. Me tuviste tirado más tiempo de lo que duro la pelea. No, sí. En el hospital, carnal. Te trajeron después de la pelea. Pero te tengo dos noticias, una buena y una mala. Verás. Una buena, ¿me trajiste a Joco? No, o sea, la buena es de que el doctor ya te dio de alta. ¿Y cuál es la mala? La mala es que... No pagaron. Hasta que no juntemos para pagar la cuenta. Hostia. No te vayas, Vítor. No te vayas. Espérate. ¡Vítor! ¡Vítor! ¡Alcanza mi empato! Bueno, chicos, madre mía. Pues hasta aquí este capítulo. De verdad, vaya doliantes. Yo no lo entiendo cómo se deja a la Alberto al liar por el Vítor. O sea, sabiendo lo que... Además, siempre se la lía, ¿eh? En plan, monetariamente también. Sí, sí, sí. No, siempre uno es el director de orquesta y el otro es el mandado. Y al final... Como cuando le puso de... De payaso. Y de ayudante del autobús. Y él tenía que hacer absolutamente todo. Limpiar y todo. Y luego le daba 10 pesitos. Sí, 10 pesitos. Sí, sí, sí. Nada, la verdad que siempre así. No sé si en algún momento de la historia cambiará las tornas o pasará algo diferente. Pero sí, es verdad que en cada uno de los capítulos hay una profesión distinta y una historia completamente diferente. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Dejen su lecaso. Creo que sea muy importante para más. Nosotros los guapos. Y nos vemos. Venga, me comas. Chao. Es el plaf, tío. Volvéis de México. Te pongo una guitarra clásica. Española. Uno, dos mundos de una forma drástica. Estéis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida. Eres profesor de la cultura latina.